Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imble superna gratia. Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, contamos hablando del Espíritu Santo. Hablemos del Espíritu Santo. Me apoyo en el maravilloso librito del Padre Antonio Arroyo Marín, que fue un grandísimo teólogo del siglo XX, tomista, el gran desconocido, el Espíritu Santo, sus dones. En este capítulo 4 de este librito de la Bach Menor, vemos el Espíritu Santo en Jesucristo, en su encarnación, en la santificación. Ahora voy a hacer un poco más cortas estas charlitas para que puedan un poco sacar más provecho. Después de haber estudiado brevemente la persona del Espíritu Santo en el seno de la Trinidad Beatísima, a través de los datos de la Sagrada Escritura y de los diferentes nombres con que le denomina la misma Escritura, la traducción y la liturgia de la Iglesia, vamos a examinar ahora sus principales operaciones en la persona de Jesucristo en la Iglesia y en el interior de las almas. Muy rico lo que va a seguir. Empecemos por Jesús en Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero. Acerquémonos con respeto a la Divina Persona del Verbo Encarnado, para contemplar algo siquiera de las maravillas que en Él realizó el Espíritu Santo, en su naturaleza humana, en el momento de la encarnación, y a todo lo largo de su vida. Les aconsejo buscar en Internet el libro de Don Marmion, Don Columba Marmion, Jesucristo, Vida del Alma. Vale la pena este autor espiritual, Don Columba Marmion. De hecho, cuando el ángel anunció a María, diciendo que iba a tener un hijo, ¿cómo es posible? No conozco al varón. Y ella dijo, el Espíritu Santo de Dios vendrá así, la sombra del altismo te cubrirá. Es el amor divino que va a crear la naturaleza humana, cuerpo y alma humana de Cristo. Los principales episodios de la vida de Jesús, en los que concurrió más especialmente el Espíritu Santo, son los siguientes. La encarnación, la santificación, bautismo en el Jordán, tentaciones en el desierto, transfiguración, milagros, doctrina evangélica, y en todas sus actividades humanas. Vamos a recorrerlos uno por uno. La encarnación. La obra maestra del Espíritu Santo es sin duda alguna su concurso decisivo en el misterio inefable de la encarnación del Verbo en las entrañas virginales de María Santísima. En realidad, la encarnación del Verbo es una operación divina ad extra y por lo mismo común a las tres personas divinas. Hemos dicho ya que todo lo que Dios hace fuera de sí es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres divinas personas concurrieron de consumo a esta obra extraordinaria, inefable de la encarnación, si bien hay que añadir enseguida que tuvo por término final únicamente al Verbo. El Verbo solo, el Hijo de Dios fue únicamente quien se encarnó y hizo o se hizo hombre. Es importante esto. El Verbo se hizo hombre. Jesús es el Verbo divino, la Palabra divina encarnada. Pero aunque sea una obra realizada al unísono por las tres personas, se atribuye de una manera especial al Espíritu Santo, y ella por una muy conveniente y razonable apropiación. Porque siendo la encarnación del Verbo la mayor prueba de amor que Dios ha tenido a sus criaturas racionales, hasta el punto de que llenó de admiración al propio Cristo, amó tanto Dios al mundo, que le dio su Hijo unigénito. San Juan 3.16. ¿Qué de extraño tiene que se atribuya especialmente al Espíritu Santo, que es personalmente el amor sustancial, el amor infinito en el seno de la Santísima Trinidad? Así lo ha reconocido y proclamado siempre la tradición cristiana desde los tiempos apostólicos, y por eso ha repetido siempre en el símbolo de la fe, creo en Jesucristo, Señor nuestro, que fue concebido, pobre gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. El rey nos hace repetir las palabras dirigidas a María por el ángel de la Anunciación. El Espíritu Santo se posará sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. San Lucas 1.35. De esta manera la tercera persona de la Sra. Trinidad viene más o menos a ser fecunda, no menos que las otras dos. De hecho, mientras la fecundidad del Padre aparece claramente en la generación eterna del Hijo, y la del Hijo en la procesión del Espíritu Santo, juntamente con el Padre, el Espíritu Santo permanecía aparentemente estéril, ya que es imposible producir una cuarta persona de esa maternidad. Ahora bien, al consentir la Virgen María con su fiat a la encarnación del Verbo por obra del Espíritu Santo, se convierte místicamente, espiritualmente, en el Esposo del mismo Divino Espíritu. María se convierte místicamente, espiritualmente, en la esposa del mismo Divino Espíritu, y le hace divinamente fecundo de una manera purísima y santísima, pero no menos real y verdadera. Es cierto y evidente que el Espíritu Santo no creó la divinidad del Verbo. Es Dios, sino sólo la humanidad de Jesús para unirla hipostáticamente al Verbo. Entonces, Dios cree el cuerpo y el alma de Jesús y la une a la persona del Verbo, sabiduría divina encarnada. Y hace una sola persona divina en dos naturalezas, Jesucristo, Dios y hombre en mismo tiempo. Entonces, repito, esto es importante. Es cierto y evidente que el Espíritu Santo no creó la divinidad del Verbo, que es eterno, que es Dios, sino sólo la humanidad. Entonces, el amor divino cree la humanidad de Jesús para unirla hipostáticamente al Verbo. Una sola persona en dos naturalezas. Ni tampoco creó la humanidad de su propia sustancia divina, lo que sería monstruoso y absurdo, sino utilizando su divino poder sobre la sangre y la carne virginal de la inmaculada Madre de Dios. San Ambrose expresó el gran misterio con estas sencillas y breves palabras. ¿De qué manera concebió María del Espíritu Santo? Si fue de su misma sustancia divina, habría que decir que el Espíritu se convirtió en carne y huesos. No es así. Pero no fue así, sino únicamente por su operación y poder. Entonces, Dios, por su Espíritu Santo, ha creado el cuerpo y el alma de Jesús en el seno de la Virgen María. Por eso Jesús no tiene Padre humano. Es el amor divino que ha creado su cuerpo y su alma y la une a la persona del Verbo, del Hijo de Dios encarnado. De esta manera, continúa el Santo Andoctor, de la carne inmaculada de la Virgen viviente, el Espíritu Santo formó el segundo Adán, así como de una tierra virginal, el Dios creador formó el primero. Entonces, como Adán es el primer hombre, bien, el nuevo Adán, inmaculado, santo, poderoso, es Jesús. Y la nueva Eva es María. Por eso somos hijos de Adán y Eva, por la naturaleza, y también hijos de Jesús y María, por la santidad, por lo espiritual. Segundo punto. Hablemos ahora de la obra del Espíritu Santo en la santificación. Como dice la teología católica, es doctrina oficial de la Iglesia, además de la gracia llamada de unión o hipostática, en virtud de la cual Jesucristo es personalmente el Hijo de Dios, su alma santísima posee con una plenitud inmensa la gracia habitual o santificante, cuya difusión en la alma de Cristo se atribuye también al Espíritu Santo. Entonces Jesús, dijimos, es Dios y hombre en mismo tiempo, como Dios, el Señor creador del universo eterno, igual que el Padre del Espíritu Santo. Pero como hombre, tiene carne humana, tiene alma humana, y esta alma humana, bien, fue llenada de gracia por efusión, en la efusión por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se atribuye al Espíritu Santo más bien la santificación extraordinaria del alma de Cristo. Y de esa santificación de Cristo nosotros recibimos la santificación y el perdón. Para entender un poco esa doctrina hay que tener en cuenta que en Jesús hay dos naturalezas, como dije, distintas, perfectas, entre ambas, pero unidas en la persona que las enlaza el Verbo. Jesús es Dios y hombre en mismo tiempo. Dos naturalezas humanas y divinas, pero una persona, la persona del Verbo. Por eso todo lo que hace Jesús, bien, se atribuye al Verbo. Y por eso tiene un valor infinito. Y por eso Jesús pudo dar su vida por nosotros, porque su muerte, bien, tiene su sangre derramada un valor infinito capaz de salvar a todos los hombres porque es la sangre de una persona divina. La gracia de unión hace que la naturaleza humana subsista en la persona del Verbo. La gracia de unión entre la naturaleza humana y divina hace que la naturaleza humana subsista en la persona del Verbo. Esa gracia es enteramente única, trascendental e incominicable. Solamente Cristo la posee. Por ella pertenece al Verbo la humanidad de Cristo que se convierte por lo mismo en humanidad del verdadero Hijo de Dios y que es, por lo tanto, objeto de complacencia. Conferencia infinita para el Padre Eterno. Esto es mi Hijo muy amado en quien puse todas mis comprensiones. Escúchenlo. Pero, aun cuando la naturaleza humana esté unida de manera tan íntima al Verbo, no por eso es aniquilada ni puede ni quede inactiva. Antes bien, guarde y conserva su esencia, su integridad con todas sus energías y potencias. Es capaz de acción. Y la gracia santificante es la que eleva a esa humanidad santa para que pueda obrar sobrenaturalmente. Desarrollando esta misma idea en otros términos, se puede decir que la gracia de unión o hipostática une la naturaleza humana a la persona del Verbo y diviniza de ese modo el fondo mismo de Cristo. Cristo es por ella un sujeto divino. Hasta aquí alcanza la finalidad de esa gracia de unión propia y exclusiva de Jesucristo. Pero conviene además que esa naturaleza humana la hermosee la gracia santificante para obrar de un modo sobrenatural o divino en cada una de sus facultades. Esta gracia santificante que es connatural a la gracia de unión, esto es que dimana de la gracia de unión de un modo natural en cierto sentido, pone al alma de Cristo a la altura de su unión con el Verbo. Hace que la naturaleza humana que subsiste en el Verbo en virtud de la gracia de unión pueda obrar cual conviene a un alma sublimada a tan excelsa dignidad y producir frutos divinos todo lo que hace Cristo y bien se atribuye a la persona divina del Verbo de Dios y aquí porque no se dio tasada la gracia santificante al alma de Cristo como a los elegidos sino en sumo grado con una plenitud inmensa ahora bien la difusión de la gracia santificante en el alma de Cristo se atribuye al Espíritu Santo el mismo Cristo se aplicó a sí mismo en la sinagoga de Nazaret el texto siguiente mesiánico de Isaías 61 1 y San Lucas 4 18 el Espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha consagrado con su unión y me ha enviado a evangelizar los pobres nuestro Señor hacía suyas la palabra de Isaías que comparan la acción del Espíritu Santo a una unción unción divina la gracia del Espíritu Santo se ha difundido sobre Jesús como aceite de alegría que le ha consagrado primero como hijo de Dios y Mesías le ha henchido además en el momento mismo de la encarnación de la plenitud de sus dones y de la abundancia de los divinos tesoros porque no hay que olvidar que la gracia santificante jamás se infunde sola va siempre acompañada del cortejo riquísimo de las virtudes infusas la fe la esperanza la caridad la prudencia justicia fortaleza templanza y sus ramificaciones y los siete dones del Espíritu Santo todo esto va juntos con la gracia la gracia misma informa la instancia del alma divinizándola y elevándola al orden sobrenatural entre un alma en estado de gracia y un alma en pecado mortal es como un hombre vivo como un hombre muerto al paso que las virtudes y los dones informan las diversas potencias para elevarlas al mismo plano y hacerlas capaces de producir actos naturales o divinos por eso el profeta Isaías hablando del futuro Mesías anuncia la plenitud de los dones con que será enriquecida su alma santísima y brotará un retoño del tronco de jese y retoñará de sus raíces un vástago sobre él se posará el espíritu del señor espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo de fortaleza espíritu de ciencia y de piedad y será hinchido del espíritu del temor del señor Isaías 11 1 3 la tradición cristiana ha visto siempre en ese texto la plenitud de los dones del espíritu santo en el alma santísima de cristo y nosotros también hermanos los recibimos en germen el bautismo y en plenitud en la confirmación en nadie jamás tales dones han producido tan sublimes frutos de santidad aún en cuanto hombre jesús se presenta con una perfección tal que supera infinitamente a la de cualquier otro por muy santo que sea san pablo se considera el menudo apóstol indigno de ser llamado apóstol 1 corintios 15 9 san juan afirma que si alguno se considera sin pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él 1 san juan 1 8 yo no sé escribe el filósofo católico joseph 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 maistre maistre yo no sé qué cosa será el corazón de un malhechor no conozco más que él de un hombre honesto y esto es espantoso decía este filósofo católico de modos emesantes se han expresado siempre todas las conciencias rectas yo no así jesús en él nada de arrepentimiento porque porque nunca pecó hizo todo menos el pecado dice san pablo en jesús no hay arrepentimiento no hay deseo de una vida mejor porque porque está en lo mejor lanza un reto a sus enemigos quien de vosotros me arruirá de pecado en san juan 8 46 si los escribas y los fariseos ni los escribas y fariseos ni pilatos ni herodes ninguno de sus grandes enemigos han podido sorprenderle jamás en el menor pecado la sanidad de jesús ha triunfado siempre él es santo inocente inmaculado apartado de los pecadores y más alto que los cielos hebreo 7 28 adornado de todos los dones y pleto de todos los frutos del espíritu santo todas las virtudes florecieron en él con la misma exuberante jantesca vegetación ningún vacío ni el mínimo lunar es la santidad perfecta la santidad misma de dios y todo esto en la humanidad de cristo es obra del espíritu santo que los hermanos cuando un niño se bautiza recibe lo que vemos la gracia la gracia es algo divino es como la luz en lámpara como el alma en el cuerpo recibe la gracia la santidad algo divino que expulsa el demonio expulsa el pecado lo hace hijo de dios lo limpia lo purifica lo ilumina junto con la gracia recibe fe esperanza caridad tres virtudes que levanta su alma si el dios nuestro señor por la fe lo ayuda a creer todo lo que dios ha revelado por la esperanza pone en el dios toda su confianza y por la caridad ama a dios y al prójimo por amor a dios recibe también virtudes morales infusas que lo perfeccionan prudencia justicia fortaleza templanza y sus marificaciones y también recibe los siete dones del espíritu santo mediante cuales dios mismo interviene en el alma para aconsejar para fortalecer para frenar para ver más claramente para entender las cosas entonces vivir en pecado mortal es ser privado de todo esto es una catástrofe por eso Monseñor de Segur un Monseñor de Francia del siglo XIX en su librito llamado La Revolución La Revolución de Monseñor de Segur S-E-G-U-R y bien da textos de los anticristianos mazones ahí dice hagan corazones corruptos dejará dejará de haber cristianos y también decían esta gente decía destruir el cristianismo por medio del protestantismo es aquí la táctica que adopta la Revolución anticristiana el mejor medio para descristianizar Europa y bien es hacerla protestante y lo mismo ahora lo que pasa en esos países hispanoamericanos las sectas protestantes decía Edgar Kinnett son las mil puertas abiertas para salir del cristianismo y ahora el demonio se hace engaño tanto a esta pobre gente que se hace pasar por el Espíritu Santo en las sectas llamadas todo lo que dice el Espíritu Santo es gravísimo esto cuidado no es un juego esto vivir en pecado mortal es tener como huésped en el alma al demonio y no el Espíritu Santo de Dios entonces si hace tiempo no se confiesan les aconsejo confesarse cuanto antes sinceramente sin ocultar ningún pecado de sus pecados tal cual usted lo tiene en la mente examinarse sobre los 10 mandamientos de Dios del monumento de la iglesia sobre el deber de estado sobre las virtudes y si no puede confesarse porque no hay sacerdotes porque las días están encerradas porque la coronavirus no sé qué y bien póngase de rodilla pida perdón de todo corazón del Señor con el deseo de confesarte y de arrepentir de todo corazón confirme el propósito de corregirse y los que no están casados por la iglesia les pido o separarse o casarse ¿por qué? porque vivir en un libre es pecado mortal y los que están por la gracia casados por la iglesia pero por la gracia quiero decir separados cuidado reconciliense no hay de otra y si no quieren reconciliarse bien tiene que vivir vida de casidad y no volver a hacer tu vida aunque mil personas te lo digan ¿por qué? porque es adulterio entonces el Espíritu Santo es el Espíritu Divino el amor divino que actúa en nuestras almas y se recibe el Espíritu Santo con los santos sacramentos y no de otro modo y no aceptar que nadie te ponga manos ¿por qué? porque hoy cualquiera se hace pasar por no sé qué no, no, no el Espíritu Santo fue dado a la iglesia en la iglesia únicamente los sacerdotes y los obispos que son los sacerdotes mayores pueden imponer mano y dar este sacramento venid Espíritu Santo llenad los corazones de vuestros fieles y en flama del suelo el fuego de vuestro amor enviad Señor vuestro Espíritu acreado y elevaréis la faz de la tierra oremos oh Dios que adelantéis los corazones del Espíritu los corazones de los fieles con la inspiración del Espíritu Santo hacernos la gracia de que con el mismo Espíritu sembramos gozar el bien gozar siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor Amén en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén los que quieren conocer más y mejor su fe católica y les aconsejo a todos suscríbanse al canal Youtube Catecismo Católico Tradicional ahí tenemos toda la fe explicada que Dios los cuide de la Virgen lo tomó bajo su protección en la charla siguiente hablaremos del bautismo de nuestro Señor y la acción del Espíritu Santo Padre y la gloria et Filio quia mortuis surexit ac paraclito in saeculorum saecula Amén Amén